Desafónate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervén, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te morías muy bien, muy bien Ese infierno, el dolor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá Lo que ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, de un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llamas Tanto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como un piqui de Taiwán Como piqui de Taiwán Como piqui de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, ma Desafáñate, loca luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios, montate Que lo que es mi bebé, dime ese bebé Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yam, julepe Y el yam es el remix Y el yam es el remix Y el remix Y el remix Y el remix